¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a comentar uno de los cómics más aclamados de los últimos años, este en el Fomeres Negros, de Casagrain y Duval Bussi. Un cómic que recrea una historia estilo Agatha Christie, de un asesinato y una investigación con varios sospechosos, pero enmarcado dentro del pueblo en que Monet, el pintor impresionista, realizó la mayor parte de su obra. Es un cómic que ha tenido cierta polémica por una trampa argumental necesaria para que la historia pueda arrancar y tener sentido, y ya depende del lector el que acepte esa trampa o no para que pueda disfrutar del cómic. En el apartado gráfico es simplemente...